Esto es Boxear Esto es Mexican Style Box Belting Presentado por Llantas Euskadi Bienvenidos, bienvenidas a Boxear Para los que están en el chat del estreno en YouTube Estén pendientes, en un par de minutos haré las dos preguntas El primero en contestarlas Le voy a regalar estos guantes de entrenamiento Cleto Reyes De 14 onzas, buenísimos Con ajuste de velcro, de piel, originales En este rojo tan tradicional de guantes Cleto Reyes Pero antes, empecemos el entrenamiento Estiras y calientas antes de cada entrenamiento Para evitar un desgarre, una lesión Que incluso te cambie tu vida deportiva Que ya no te permita practicarlo durante un tiempo O ya no seas el mismo después de esa lesión Eso en cualquier deporte Y en el box, con el estiramiento, calentamiento Y el acondicionamiento físico Empiezas a moldear y adaptar tu físico A este deporte, digamos, camino O en dirección al alto rendimiento Ahí donde no importa la edad No importa si tienes 16 o más de 40 Lo importante es mantenerte al tope De tus habilidades para competir Y obviamente, pues, ganar Independientemente de si ya practicas otro deporte O no haces ejercicio En las rutinas de calentamiento y acondicionamiento físico Haces movimientos que te van a servir Para tener, por ejemplo, una mejor posición de pelea Para que tus reflejos vayan acompañados con velocidad Porque luego pasa que quieres hacer algo Piensas, pero tu cuerpo no te responde Porque no traes nada de condición Tienes sobrepeso Y nada de fuerza en las piernas Ni velocidad en las manos Así que esta rutina está diseñada Para ganar muchas de estas habilidades Pero sobre todo es una rutina para bajar de peso Y lo vamos a hacer con el mejor ejercicio que hay En cualquier deporte deberían tenerlo como básico Cualquier persona, si no puede ir a un gimnasio Si no puede pagarlo Debería usarlo para mejorar su salud Y me refiero a saltar la cuerda Lo que vamos a hacer es una rutina básica Y una intermedia Vamos a saltar la cuerda de diferentes formas 30 segundos Y descansamos 30 segundos Esto para el nivel básico Luego vamos a aumentar el tiempo a un minuto Y descansamos un minuto Tomen en cuenta que esto funciona mucho más Si lo combinas con una dieta saludable Baja en azúcar y porciones más pequeñas Y ahora sí Voy a regalar de una vez estos guantes Como saben las condiciones para llevárselos Es que se hayan suscrito a las redes Que les mencioné en el video anterior Además de que hayan compartido ese video Y le hayan dado like Y además que vivan en México En cualquier estado de la República Mexicana Y participan los que estén en el chat de YouTube En este momento En el estreno de este video El primero en contestar aquí en el chat Se los lleva Las preguntas son ¿Cómo se llama mi personaje? El boxeador enmascarado de mis videos O sea yo enmascarado ¿Y en cuál de los tres videos anteriores Presentados por Llantas Euskadi Apareció el nombre por primera vez? El primero que responda a esas dos sencillas preguntas Será el dueño de estos guantes originales Cleto Reyes Yo estoy ahorita checando el chat A ver quién es el que se sabe las respuestas Y luego voy a verificar Que haya cumplido con todos los requisitos Y el ganador Lo daré a conocer ya oficialmente En una publicación en mis redes En lo que aparece el ganador Se quedan con este último video De esta serie que tuvimos Cortesía de Llantas Euskadi ¡Suscríbete! 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 Gracias.